Y les decía yo que iban ustedes a conocer exactamente la noticia que a mí me parece verdaderamente reveladora. Y es que Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, viene a España, oye, se convierte en el rey del mambo. En el Congreso de los Diputados le recibe Izquierda Plural, se reúne con él, Esquerra Republicana y PNV. A la salida de ahí, Convergencia Unión, ¿saben ustedes lo que hizo? Recibirle en un hotel cercano. No sabemos si es el favorito de Durán o no. Pero luego se fue a cenar con dos prohombres del socialismo. ¿Saben ustedes con quién? Con Manuel Chávez, expresidente de la Junta de Andalucía, y con Juan Moscoso, que es un hombre del Partido Socialista, cuyo cargo exactamente se lo voy a decir porque me parece también importante, secretario federal de la Unión Europea. O sea, que se puede decir que Picardo ha triunfado. ¿Vosotros sabéis por qué? Porque Picardo no es precisamente muy amigo de España, ¿no? Pero estos pueden ser amigos personales de él. Tú sabes que todos se reúnen por amistad personal. En desacuerdo con la actitud que han tenido los partidos separatistas, digámoslo así, porque ellos prefieren cualquier cosa con tal de dañar a España, entonces le van a hacer la ola a Picardo. Pero a lo mejor Picardo es amigo personal, porque habla con acento andaluz, porque es un tío que por mucho que diga que es inglés, es muy español también. No, no, claro no, pero tú y yo a lo mejor no, pero hay gente que le puede donar menos. Pero hombre, Carmen, el otro día decía que donde se blanquea el dinero... Pero entonces no te puede reunir con nadie, porque también el PP ha estado blanqueando. No, se lo unió fenomenal, según dicen. Pero hombre, si te reúnes con alguien como Picardo, que acaba de hacer una acusación tan gruesa para España, a lo mejor debías explicarlo, decirlo... Pero pues, si yo parece que estoy justificando a Picardo, no lo estoy... A mí me parece mucho más razonable, mucho más valiente, mucho más ético y mucho... Entonces sí que es un caballero español a pecho descubierto, ¿no? Oiga, el señor Chávez y el otro señor quieren reunirse con Picardo y quieren ir a cenar, me parece muy bien que no se escondan. Pero es que no van a hacer un contubernio, irán a tomar unas copas, supongo. Es que que no se escondan, ya todo está en surrealista, que no se escondan directamente. Esa manía de continuidad, porque al Picardo viene a España... Ana, un segundito, porque vamos a ver cómo ayer Rajoy, en esa comparecencia que tuvo en el Parlamento, hablando del Consejo Europeo, en un momento dado, él va contestando a la oposición y se refiere al PNV Héctor Esteban, y miren lo que le pasó. El señor Esteban está con el señor Picardo. Yo soy mejor compañía, créanme. Muy buenas. Yo creo que es más lo que es, por ejemplo, dentro de la aberración, me parece más defendible que un partido separatista, digamos, se reúna con... Claro, paliarla, que no que lo haga el PSOE, pero bueno, que esto no es de ahora, que esto viene de antiguo. Pero no es institucional. Gobernando Zapatero, el PSOE comete un error, desde mi punto de vista histórico, que es dar carta de naturaleza a Gibraltar, digamos, como si fuera el tercero en discordia en la disputa por la soberania, que era algo que se tenía que discutir entre España y el Reino Unido, period. Lo digo la inglesa irónicamente. O sea, Moratinos, el amigo de los niños, jugó con esto. Y ahora ver cómo hasta Trinidad Jiménez, siendo ministra de Exteriores, intentó embarajar un poco, intentó reducir eso. Nunca volvió a reunir la chapuza esa de la Comisión Tribal de la República, pero el mal ya estaba hecho. Y cuando Picardo viene aquí a tomarse... Oye, quiero recordar un dato al hilo de lo que estás diciendo. Otro legado de ese, Zapatero. Nunca, nunca, un ministro de Asuntos Exteriores español, jamás en la historia de España, había pisado suelo gibraltareño. Y la fotito de Moratinos con Gibraltar, lo que hubo quien calificó de felonía, histórica desde luego, porque era... El mundo lo tituló con acierto, una foto infame de la vergüenza, la foto de la vergüenza. Para ser amables, digamos, un inmenso error. Una inmensa... ¿Otro? Sí, otro. Entonces, bueno, yo creo que aquí el PSOE simplemente se mantiene fiel sinis, porque cuando Picardo viene a Madrid... A ver, Picardo es pura imagen, porque, a ver, un señor que gobierna en Gibraltar, pues no es exactamente Obama. O sea, aquí no viene... No, aquí va a tener albre. Viene a que le vean, a dejarse ver, entonces la agenda no es irrelevante. Y si eres amigo personal de Picardo, tienes la mala suerte de ser su cuñado, te fastidias y no quedas. Lo que no le haces el caldo gorro, hombre. Lo que no se le puede dejar pasar a la PSOE, lo que no se le puede dejar pasar a la PSOE. Lo que no se le puede dejar pasar al PSOE es que ayuda a hacer el ridículo. Es decir, estamos haciendo el ridículo durante la Gibraltar, como si... Con los bloques de hormigón armados así, para que los pescadores españoles no puedan trabajar. Y ellos... Tienen razón de tiro a lo de ellos. Pues a mí no me parece tan grave. Pero he querido justificar y a lo mejor es que son... No, no, que sí, que a lo mejor es pura tontería. Pero que no, que no. Pero si es por amistad, Carmen, que podría ser perfectamente, coges y cuentas a los medios. Mira, me he reunido porque es amigo y no me estoy metiendo en esto. Pero que se sepa hoy la noticia de... A Gibraltar, claro, me vas a ir a Gibraltar. A las Vegas, te vas a ir a las Vegas. ¿Tú te imaginas a Mohamed VI sacándose una foto con Rajoy en Ceuta o Melilla, por ejemplo? No, no. No, pero... No, oye, no, perdona, perdona. No, Ceuta y Melilla es España. Cualquier comparación entre Gibraltar y Ceuta y Melilla, no, no, a ver, no, 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 pero es que no, es que ahí estamos entrando en el juego. A ver, es que Ceuta y Melilla son plazas españolas desde el siglo XIV, una y el siglo XIII otra. Y Gibraltar es una colonia británica del siglo XVIII, que además, más de la mitad de ella la ocupan ilegalmente porque el gobierno español tuvo el honor de cederles un territorio en el que ahora están en el aeropuerto para que tuvieran sitio para poner un lazareto durante una epidemia de peste. Y ese sitio lo aprovecharon para quedarse y hacer el aeropuerto. Es decir, que lo de Gibraltar no tiene nada que ver cero con Ceuta y Melilla y que diputados españoles se reúnan con Picardo es una traición, es una indecencia.